¿Qué onda chicos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ale. Yo soy Oscar. Y vamos a resolver un problema que es típico del examen del politécnico. Así es. El problema dice lo siguiente. Sea las siguientes funciones f de x igual a 3x cuadrada más 1 y g de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Encontrar la siguiente expresión suponiendo que x es positivo. ¿Cómo lo haríamos, Alecito? Pues mira, para empezar hay que decirles que esto no es más que álgebra de funciones. Así es. Recordemos que en álgebra de funciones vamos a tener suma, resta, multiplicación, división y composición. ¿Ok? También recordemos que no hay que confundir lo que es la multiplicación con la composición. Porque recuerden que multiplicar es un punto nada más y la composición es un círculo sin rellenar. Así que lo que nos piden aquí es composición. Vemos el signo. Es absolutamente el mismo. Y la composición se define de la siguiente manera. Sería g paréntesis f de x. ¿Y esto qué quiere decir, Alecito? Ah, pues es sencillo. Que donde veamos una x en g de x vamos a sustituir ese valor por f de x. Así es. ¿A qué nos referimos con eso? A que vamos a tener g de x es raíz de x menos 1. Por lo tanto, hay que sustituir el valor f de x, que sería 3x cuadrada más 1 menos 1. 1. ¿Va? Así es. Como pueden observar, todo esto antes era x. Y ya lo sustituimos. Lo otro es simplificarlo, Alecito. Exacto. Aquí nos damos cuenta que tenemos un más 1 y menos 1. Obviamente se van a ir. ¿Y qué nos queda? Nos queda solo raíz de 3x cuadrada. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Todavía podemos simplificar. Vamos a aplicar leyes de los radicales. Recuerden que aquí vamos a tener dos factores. El 3 que multiplica a x cuadrada. Y obviamente aquí tenemos el índice que es 2. Recuerden que si no lo ponemos, sabemos que es 2x. Entonces podemos separar estos dos factores en dos raíces separadas. Ok. Entonces nos quedaría como raíz de 3 o raíz de x cuadrada. Así es. Y también hay algo interesante que sabemos que por leyes de los radicales, cuando tenemos un índice 2 y ese es igual al exponente que tiene nuestra cantidad subradical, entonces se elimina la raíz y solo nos queda como resultado, obviamente, que es la cantidad subradical. Y ese x sigue multiplicando a raíz de 3. Raíz de 3. Y este sería el resultado correcto. Bueno, este resultado ya es correcto. Exacto. Pero regularmente en el examen nos lo van a pedir en su mínima expresión o simplificado. O simplificado, exacto. Recuerden que lo que hacen luego en los exámenes es como no complicarnos, pero sí ponernos a pensar un poco más de qué más puedes hacer. O sea, tú ya pudiste haber encontrado este resultado, pero dices, oye, es que no está. No viene la respuesta. O no viene la respuesta, estoy mal. No, no están mal, chavos. Simplemente deben de simplificar a su mínima expresión. Así es. Y pues bueno, ¿qué más deben de saber? Vamos a recapitular. Deben de saber álgebra de funciones. Nosotros vimos la composición, pero también deben de estudiar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y recuerden que por muy simple que parezcan, cada una tiene una particularidad. Lo otro que deben de saber son las leyes de los radicales. Aquí vimos dos, pero son como seis o ocho. Entonces deben de estudiarlas todas para que puedan simplificar de una manera más rápida y efectiva. Exacto. Y pues bueno, chicos, ya saben, si les gustó este video, manitas arriba, compartan, suscríbanse a la página oficial, al canal. Recuerden que ya también tenemos blog y en el blog estamos subiendo los temarios tanto del IPN como de la UAM y como la UAM, UAM e UNAM e IPN, ¿vale? Y pues bueno, chicos, esto sería todo por hoy y cuídense mucho. Nos vemos.